La adolescencia viene del latín adolescere, padecer. Es un momento de muchos cambios y por lo tanto, inevitablemente, en algún grado, sufrimiento. No sólo para el adolescente, sino para su entorno. ¿Cuándo nuestro hijo adolescente, por ejemplo, está padeciendo un trastorno? ¿Y cuándo nuestro hijo adolescente simplemente es un hijo o una hija adolescente? Veamos, es normal que se produzcan cambios psicológicos y muchos de ellos son secundarios a los cambios neurohormonales que empiezan a aparecer en el cuerpo, los caracteres sexuales secundarios, el aumento de la masa muscular, el vello corporal, el cambio en el tono de voz, en la mujer, la menstruación, el desarrollo de las mamas y demás. Pero además hay cambios psicológicos. Es normal sentirse desorientado a mitad de camino entre la infancia y la adultez. Si a esto le sumamos las presiones de un ambiente social donde hay aspectos de incertidumbre, es difícil. Pero si a esto encima, como cereza del postre, le sumamos aspectos disfuncionales de familia, es muy difícil que el adolescente atraviese de una manera segura, tranquila y exitosa este periodo, porque por sí ya es turbulento. Por lo tanto, antes de centrarnos en un adolescente problemático, deberíamos dejar una parte importante de nuestro ojo clínico para entender si en la familia hay aspectos disfuncionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!